Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os traigo una cosa diferente, una cosa distinta, ya que hemos terminado FIFA 14, hemos terminado con las palmas, pues le he pedido a un amigo el Black Ops 2 y bueno, pues vamos a jugar algunas partidillas, ¿no? Vamos a jugar en el modo Liga, que me queda una para ver en dónde me meten y bueno, pues tenemos aquí un par de clases que son las que más uso, que es esta y esta, AN94 con silenciador para buscar y destruir en plan distancia larga. Ah, mira, tengo que cambiar esto, es que esta no la he tocado antes, me pasa lo mismo con esta igual, ya está, vale, entonces eso os digo, distancia corta y distancia larga normalmente, no suelo jugar con más. Y me gusta este tipo de partidas, ¿no? Porque se parecen bastante al competitivo y me traen bastantes recuerdos, entonces pues vamos a tener esto abierto, que si no luego es un coñazo. Como ya sabéis en el modo Liga, si nos matan, tardamos 5 segundos sin reaparecer y hay, si no me equivoco, tomar la bandera, buscar y destruir y ¿cuál era la otra? Tomar la bandera, buscar y destruir y ¿punto caliente puede ser? Yo de momento nada más que he jugado eso, buscar y destruir y tomar la bandera. Pero creo que hay punto caliente también, así que faltan dos jugadores, a ver si se unen ya. Y bueno, pues la verdad que tenía bastantes ganas de subir Call of Duty porque hace mucho que no subía, hace mucho que no jugaba. Ojo, que estoy jugando después de, no sé, pongámosle 7-8 meses. No he vuelto a tocar un Call of Duty, ¿eh? Desde el Ghost, desde la última partida que visteis en mi canal del Ghost, no volví a jugar al Call of Duty. Y he vuelto hoy, me he jugado un par de partidillas así para ponerme a tono a ver qué tal estaba, es decir que bastante vergonzoso. Pero bueno, me apetece echarme unas risas con todos vosotros, he perdido mucho nivel, gente, ¿qué queréis que os diga? No os puedo decir nada más. Antes hemos jugado también en raid, tomar la bandera, de momento he perdido una partida, me parece. Correcto, he perdido una partida y he ganado las otras tres, creo, no sé, o dos y dos, no lo sé. Pero hay algo que me da confianza y es que he quedado en positivo en todas las partidas que he jugado, ¿vale? De momento, ahora que estoy viendo, vamos a cambiarnos, vamos a bajar un poquito el volumen, pero noto demasiado alto. Noto demasiado alto, joder, que mal estamos, de verdad, gente. 0-2, vamos ya. Muy mal, muy mal. ¿Cómo van ellos? Este tiene corta, corta, vale, sí, yo voy con larga. Pero bueno, y este respawn, tío, por favor. Va, en serio, 0-3 ya. O sea, a mí me parece estupendo, pero, hostia, reaparece en un sitio, por favor, que haya... Vale, vale, matad a ese tío. Vale, vale, matad a ese tío. Mucho cuidado, vienen ya nuestros aliados, así que... Ahí estamos, muy bien, muy bien. Vale, 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 ya hemos recuperado. Vamos a cubrir... Estamos bastante descoordinados, la verdad, aunque ellos... Ellos tres son de un clan. Son los TF... TF, que no sé qué significará, la verdad. Tengo la menor idea. Espera, porque el enemigo tiene nuestra bandera. ¿Dónde vas? Malandrín. A ti también te he pillado. Que te creerías. Venga, venga, vamos, vamos. No sé dónde está, tío. Tiene que estar por ahí abajo. Tiene que estar por ahí abajo. Ahí está. Mucho cuidado. Mucho cuidado, porque solo veo uno. Vale, 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 bien, bien. Ahí viene nuestro colega. No, 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 no. No he mirado, no he mirado. Mal, mal, muy mal. Muy mal y solo queda uno, muy mal y solo queda uno de nosotros vivos. Vale, va por el otro lado. Vale, le veo, le veo, tranquilo. Oh, mierda, no he visto a este. Al otro sí, pero a este no. Vale, vale. Consuelo que tenemos... Una bandera. Venga, vamos, vamos, ponla, ponla. No, no la pierdas. No la pierdas. No la pierdas. A ver, qué pena, tío. Qué pena, de verdad. No, no, vamos a ponernos esa clase. Vamos a ponernos esta. Vale, ya está. Ligero ajuste. Oh. Adición. Mucho cuidado, que ahora no tenemos... Oh, oh, oh. Cuidado, cuidado, cuidado. Sé que digo mucho cuidado, pero... Que como estoy en live... Lo siento, pero... Hay que estar bastante concentrado. Eh, tío, le hemos metido dos ráfagas enteras. Eso no mola. Casi lo mata. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver si conseguimos escoltarle. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Eso es, sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Vale. Ahí estamos, en la frente. Muy bueno, muy bueno. Oh, oh, oh. Eso es, perfecto. Muy bien. Se me está dando mejor la partida de lo que yo me esperaba, la verdad. Porque yo me esperaba que saliese desastroso, porque como estoy grabando... Eh, eh, eh. No, 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 no. Pillar a ese tío, por favor. Han tomado nuestra bandera. Bien, bien, muy bien. ¡Más adhesiva! Pensaba que había alguien por aquí. Han tomado nuestra bandera. Una doble, ¡vamos! Eso es, qué bueno, qué bueno. ¡Más adhesiva! Bien, muy bien, eh, muy bien. Hemos terminado la primera ronda ganando 1-0. Ahí tenemos la doble, muy bien. Toma. Ahí le hemos dado en la frente, justo, eh. Eh, vale, vale. Esta clase me la tengo que quitar. Pero bueno, venga, vamos a ponernosla ahora un poquito, para que veáis la lápiz keeper. Para que veáis la lápiz keeper, que es de rango medio. No tiene, por así decirlo, rango. A mí me gusta usarla también de lejos, porque es bastante buena. ¡Hostias! Vamos ahí, cochecito, ¡juégatela! Muy bien. Muy bien, muy bien. La llevo con camuflaje Ronin, que es un camuflaje que me gusta bastante. Y mucho cuidadito. Bandería en el equipo. Sí. Hostias, 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 equipo. Muy mal, tiene que defender otro conmigo. No puedo defender yo solo. Muy mal. Oh, 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 mierda. No me ha dado tiempo. Devuelve esa bandera, por favor, devuélvela. Y encima la lleva él. Lleva él también, la bandera. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí estamos, dorceo. Muy bien, sí señor. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Que defendemos bien. Hostia, tío. Me motivo mucho con el modo liga. Me trae muy buenos recuerdos. Ahí lo llevas. Tres muy buenos recuerdos de Modern Warfare 3. Eso que no se me han olvidado todos los conceptos, ¿eh? Que yo pensaba que iba a estar mucho más verde. Muy bien, tres cero. Muy bien, muy bien. Hostias, y cuidado porque estamos a uno de pillar. Vaya, hombre. Vale. Soy el movimiento mal. Mi movimiento tendría que haber sido girando a la derecha. ¿Dónde están, tío? Sí, sí, siguen todos. Vale. Ya os digo, a mí me gusta más defender que atacar. Porque atacando igual me equivoco con las rotas y me pongo un poco nervioso. Y defendiendo, pues... Se me da mejor defender que atacar. No, 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 no. No te pongas nervioso. Te pongas nervioso... El RxD me lo dejo... Para cuando... Por si acaso el enemigo coge la bandera. Porque si el enemigo coge la bandera, el coche va mucho más rápido que nosotros, lógicamente. Entonces, le mato con el coche. Y me gusta porque hay restricciones de cosas que ya habéis visto, como el fantasma, que no lo podemos usar. O algunas rachas de baja, como los UAVs. La verdad que me gusta mucho. ¿Dónde vas, pablete? ¿Dónde vas? Tranquilo, muchacho. Que no me pongáis nerviosos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y eso? ¿Cómo me ha visto, tío? Mira, mira. Ah, no. Bueno, me quedaba ahí un poco... Tranqui, tranqui, colega. Me ha gustado mucho este arma para... Para tema competitivo, ¿eh? Bastante buena. Me queda un minuto veinte. Vamos cuatro cero. No hay un camino. Cago en... Nada. Vale. Nuestro compi se va por la izquierda, nosotros por la derecha. Ahí ha muerto uno, vale. Por el medio, que no se nos cuelen. Por el medio no llegan. Y por aquí... ¡Halo! Me ha rajado un poco lo que viene siendo la yugular, ¿sabes? Lo que viene siendo la yugular... Me la ha roto un poco. Devolvemos la bandera. Nos dan puntitos. Eso es. Vamos a tirar el coche. Vamos a tirar el coche. Que ya no... No queda mucho más. A ver si pillamos a alguien. Sí, muy reñidísimo. ¿Dónde están, tío? Espera, que ahora están viniendo todos a por... Nada. No hemos encontrado a nadie. ¿Qué se le va a hacer? Creo... Que cuando he reventado el coche... No. No, parece que se han rendido. Estarán por ahí haciendo el moña. 6-0, muy bien. Muy bien, equipo. Muy bien. 6-0. 18-2. Bastante guay, la verdad. Hemos defendido. Lo hemos hecho bien. Y bueno, pues bastante contento. A ver en qué división nos meten. Por lo menos... Hombre. Salgo en condiciones, ¿no? Ajustado a mi nivel. Que... Que no sea como el LOL, por favor. No soy un pro, ni mucho menos. Pero, oye. Pero yo creo que se me ha dado bien. Así que veamos. Partida de clasificación. Y nos meten en división de plata. Bueno. No sé yo. Pero bueno. Nada, gente. Pues espero que os haya gustado. Bastante contento, la verdad. Por volver y de este... De este modo. Así que espero que os haya gustado. Que lo hayáis pasado bien. Que, por supuesto, os hayáis divertido. Suscribíos al canal si no lo estáis. Dejar un like que ayuda. Un saludo, gente. Y hasta la próxima. Adiós.